Claqueta, que no tenemos claqueta, pero nosotros lo hacemos. Así como los profesionales. Johan, ya estamos aquí. Ya tenemos la primera. Primera etapa de la Costa Blanca by Race. Hoy era un recorrido de 55 kilómetros con 1.600 metros de desnivel. Y aquí, aunque no habíamos compartido todavía ninguna salida, pues somos aquí... Ninguna, o sea, ayer fue como... ¡Hostia, bodey! ¡Hostia, Johan! Conocernos en persona y fue algo... Bueno, al final lo hemos librado bien. Sí, sí, yo creo que sí. O mejor que bien. Para no habernos conocido, luego ya lo veréis en el resumen final, yo creo que bastante bien. Vamos a ir aquí porque ya se está escondiendo un sol, así que vamos a hablar ya desde el primer punto, que es el tema de la salida. Hemos salido con todos los vallos. O sea, somos élite, digamos, él es del 91, yo soy del 92. Hemos salido, hemos salido a saco, a saco, o sea, en el kilómetro 7, íbamos 27 de media. Hemos salido de mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, ja! ¡Vamos! Y hemos dicho, bajamos igual un poco el ritmo que no llegamos, ¿no? Mejor. Entonces, a partir de ahí ya hemos llegado al primer avituallamiento y hemos sido los primeros que bien hemos conseguido parar nosotros y bien hemos conseguido que también otros detrás nuestro también pararan. Tenemos que daros una buena noticia, nos comentan que hemos sido los primeros. En parar el avituallamiento. En parar el avituallamiento. En parar el avituallamiento. O sea, no vamos mal. Primeros élite, primero global de carrera. Mira, mira, mira. ¿Ves? Fijaos, fijaos. Mira, 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 mira. ¡Mmm! Mira, mira, a más, fíjate, ya si nos hemos compenetrado bien, que no he hecho ni preguntar. Digo, yo doy por hecho que va a parar. Luego, después del avituallamiento ha sido la parte más cabrona de toda la etapa, porque la subida al Coy del Powet ha sido una subida brutal de casi el 30% de pendiente, donde muchos de los corredores han tenido que subir a pie. Y eso era identificativo del desnivel que tenía la pendiente. Para que os hagáis una idea, el avituallamiento, el primero del segundo, era la subida y eran cuatro kilómetros de diferencia. Y ha sido casi una hora. Para que hayan metido. Sí, sí, sí. En cuatro kilómetros de diferencia, dos avituallamientos, imaginaos. Luego, cuando hemos llegado arriba, nos dejamos caer un poquito rápido y así, por lo menos entramos en nuestra salsa. Y nada, hemos ido bastante rápido hacia abajo. Aunque en las sendas, como es normal en las carreras, se hace atasco. Hay gente que sube más rápido, pero luego le cuesta un pelín más de bajar. Nada, hemos respetado. Hemos intentado adelantar donde se podía y ya hemos llegado al segundo avituallamiento. Donde ha sido festival, ¿no? Sí. yo creo que ese es el momento del día los que me sigáis en Instagram que si no ya os lo dejo aquí abajo ya lo habréis visto pero estábamos saliendo un poco con el show de puntuar en todos los habituallamientos que era realmente nuestro objetivo y he cogido una bandeja y bueno, el vídeo ya lo tenéis ya lo vais a ver aquí Johan seguimos puntuando en la clasificación de los habituallamientos aquí fijaos que nivel Maribel entonces después de esta situación es cuando ya hemos dicho vamos a ver si le pillamos entonces yo creo que en ese momento ahí ha habido un poquito de galentón hemos abierto mucho gas para realmente poder llegar a donde Dani y a partir de ahí se ha formado una grupeta de lujo sí, era como la grupeta de YouTube donde estaba el campeón del mundo XC y DH Tommy Miser liderando la grupeta luego su compañera Sandra y nosotros tres Dani y luego yo que en algún momento nos hemos cambiado pero sí era como estar rodeado de la élite de esta modalidad yo creo que lo más duro del recorrido realmente ha acabado ahí o sea había algún sendero lo más duro de la parte psicológica bueno, lo más duro de su vida porque para abajo yo tengo que decir que he sufrido porque y las sendas se las traía porque una senda con muchas piedras yo pues iba un poco con ventaja porque me la conocía también con una bici doble que eso pues te permite el hecho de ir más rápido y más seguro pero nada dentro de lo que cabe has librado buena ahí también ya lo veréis que ha sido un momento me iba yo detrás de él a frenar en una cura pues porque se ganadería y sabría yo era bastante cerrada me he abierto en un momento he clavado rueda y he liderado pero por los pelos pero bueno a partir de ahí ya luego tranquilos sí, luego la verdad que las sendas estaban bastante limpias cuando hemos ido por la parte de la Nucía ya había algo más de Rock Garden pero estaba bastante húmedo el terreno y la verdad que teníamos tracción frenada y la verdad que súper bien y ya dirección meta bueno pues ya estamos ya llegando yo aquí por bendición así como bajamos el río bueno pues si no tenemos que pensar ya en la recuperación para mañana hay que pensar en mañana que son de pros me voy a pegar una cumbida ahora y yo no, no, pero yo nada más que pensar de todo el trabajo que tenemos luego ahora con los vídeos y demás me entro mal así que no entramos para la meta cámara en la bici y luego ya despedimos el vídeo ahí va, patencio por el corner vamos a ver Johan Sebastián por la banda izquierda el carrilero en meta hemos entrado tranquilos para salir bien en la foto porque al final nuestro objetivo es este pasarlo bien disfrutar de todo el recorrido parar en los avituallamientos bueno a ver quién llama eso es que es el podio que tenemos que ir a recoger el premio de la combinada de los avituallamientos que hemos ganado no, pero eso hemos entrado tranquilos hemos entrado tranquilos nos hemos hecho la foto de rigor que es un fotón de Javi espectacular y nada luego al hotel a rellenar fuerzas entonces para acabar el vídeo conclusiones para no habernos conocido un 10 o sea, muy bien realmente yo sí que noto que Johan va un puntito por encima porque yo venía de un paro bastante si, pero al final como tampoco es tanta diferencia no es algo considerable que digan no, es que tengo que subir súper despacio a esperarme sí, puedes ir un poquito más rápido pero que tampoco notas que digan no, es que la verdad por mi parte de lujo sí que tenía un poco de miedo al principio porque digo hostia, no conoces a tu compañero vas a pasar cuatro días a veremos cómo es encima a mí me gusta bajar bastante pero la verdad que con una rígida y el neumático delantero que lleva que es para para cargarse pues va va rápido aquí en esta vida ni neumáticos ni marcas hay que echarle dos huevos o sea, eso está clarísimo para subir motor y para bajar manitas es así así que he dicho hemos hecho un poco este formato de vídeo porque queríamos ir ágil ya veis que se está escondiendo ya el sol no, se ha escondido ya nos ha ganado hay que agilizar el tema así que mañana y así eso nos curramos un poco más el vídeo lo dicho señores nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar y tú y yo a descansar adiós adiós